¿Qué tal mis amigos? Su servidor Pedro Rivera para invitarlos a visitar la página musical cintasacuariomusica.com donde mirarán todas las actividades de su amigo Pedro Rivera y todos los artistas descubiertos desde 1986 hasta la fecha ahí pueden escuchar corridos, mirar comentarios, anécdotas y todo lo que ustedes gusten no se les olvide cintasacuariomusica.com